¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un video de primeras impresiones. Estamos en la demo de Warhammer 40.000 Shooter Blood and Thief, ¿vale? Un nombre larguísimo. Un juego de desplazamiento lateral, disparos de doble gatillo, ¿sabéis cómo va el tema, no? Tiene muy buena pinta, bastante gore, muy violento, muy frenético. Creo que también tiene multiplayer en línea, lo cual está bastante guay en línea, pues sí. Pero vamos a jugarlo con vosotros, me recuerda mucho a juegos como Metal Slash, lo cual es muy bueno. Y creo que es de los mismos creadores del, ¿cómo se llama aquel juego, tío? No sé, que Ancanoli. ¿Sabéis cuál os digo, no? Que era como de mafia. Muy buen juego aquel. Los auténticos jefes. Vamos a jugar normalito, normal, ¿no? Sí, mira, tiene partidas en línea, puede jugar con más gente, hasta cuatro jugadores, eso mola bastante. Tiene diferentes clases, tipejo basilón, estrambótico, vale. Luna malvada. ¿Esto influirá en algo? Zol malvado. Está guapo, el Goff. Armamento, sobretengo esto, vale, todo lo demás está bloqueado, parece. Venga, voy a jugar con teclado y ratón. Porque a mí los juegos de doble gatillo, o sea, de doble joystick para disparar y demás, no me gusta nada jugarlos con mandos. No puedo, tío. Español. Como siempre, lo tendréis en la descripción por si lo queréis probar vosotros mismos o lo queréis añadir a vuestra lista deseado, ¿vale? No estoy leyendo nada, ¿eh? No estoy leyendo nada del lore. No me gusta nada la font que han elegido como texto, no me gusta nada. Yo he de decir que desde el universo Warhammer no conozco nada, ¿vale? Nunca he sido fan de Warhammer, jamás. No he jugado en mi vida, no he leído ni un solo libro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ese soy yo, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Mira que eres chorizo ese. Segundo, perdón. Vale. Disculpad. Eh, ¿qué es esto? Tengo una barra verde, una barra roja que supongo que es la vida. Hay de para moverte. Bien. Saltamos aquí. Vale. Ah, doble salto. Qué guapo, tío. Mantén ese para cacharte y gatear por espacios cerrados. Ah, hay que destruirlos. ¿Qué es eso? Los garrapatos rojos aumentan la salud de recogerlos. Vale. Qué rico, ¿no? Puedo pegar a Mele. Vale. ¿Me dejo algo por aquí? No. Puede ser un dash, lo cual me gusta. Gracias. Esto es un checkpoint, ¿no? Mira, es un poco pocha, ¿eh? ¿Qué pasa, colega? Toma. Ah, que lo ha muerto. Le arranca la cabeza. Me gusta. Ey. ¿Qué es esta arma, coño? Ey, ¿por qué me atacan a mí? Pensé que éramos colegas. ¿Por qué mi arma ahora es diferente, tío? Pulsate para abrir la rueda de armas. Ah. Esta es la de antes, ¿no? Acribillador. Pues sube ahí. Vale. Esta arma está guapa. Vale. Puedo bajar por aquí. Dispara solo, ¿eh? Ah, es el ataque especial. Cuando cargas la barra verde, haces el ataque especial, que es ese grito. Empieza a disparar, lo loco. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Bobos! Voy a matar a todo el mundo. Para eso he venido a este mundo yo. ¿Ves? Ahora tengo el poder otra vez. Quiero que no... Falta música, ¿no? Un poquito de musiquilla aquí, estaría bien. Toma. Puedo pocha el arma, ¿eh? O sea, está mejor que la otra, pero... Pochita igualmente. Parecen... Doob Slayers. Los soldados estos. ¡Oba! ¡No me dejan! Vale, me estoy quemando yo también. Bueno, para. Para. Bueno, hay música, pero igual está muy bajita, ¿no? A ver. Configuración. Voy a subir la música. Para sentirme un poquito acompañado, ¿no? Mech Shop. ¿Hay tiendas? No puedo. ¿No estás a la tienda? ¿No era esa a la tienda? No había nadie. ¿Esto qué es? No sé. No sé qué recogido. ¡Ah, una escopeta! Me flipa la escopeta. ¿Tengo munición infinita? Cuatro, tres, dos, uno. Tienes munición infinita, ¿eh? Con todas las armas. ¿Tienes más? Prefiero a esta, la verdad. Ya está, ¿no? Bien, entre cuatro tiene que ser un locuro de este juego. ¿Abra voces? ¿Qué pasa? Como cruz... Ah, vale. Perdón. No me había dado cuenta de la palanca, tío. De la manivela. Estoy bastante imbécil, lo siento. No me había dado cuenta de la palanca. ¡Abra voces! Vale. ¿Las escopetitas? Me estoy ardiendo ahí. ¿Qué me pide este? Ah. ¿Por qué no abre? Me falta algo por activar. Pero bueno, ¿cuántos enemigos van a salir? ¡Es infinito! Ahora. ¿Por qué no me quedó nada claro, ¿eh? Au. Se carga, bebé. Por ahí no puedo ir. ¡Cuidado, que explota! Hay muchísima vida, ¿eh? O sea, la vida sobra por todos lados. Me gusta mucho el poder. ¿Todo que disparará el primero? ¿Le sacas de munición qué es? Granadas. ¡Se vinimos! Kill them all. Ah, no es. Eh, mi vida. Me acabo de levantar la vida entera. Come on, boss. Come on, boss. ¡Vamos! Vale, a ti te voy a dar con la escopeta, ¿no? ¡Ah, que ahora me disparas! ¡Abrota! Este fue el que me quitó la cabellera, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! 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 En este video es mi compañeros. Hay un tipo de divertido que se llama Gutwrecker que lo puso algo de mi. ¿Quién quiere un piso para ayudarme a hacerlo? ¡WOOOOOO! Necesitamos encontrar una forma de retirar de esta sueño planetas y sobre el barco de Gutwrecker. Y es de esa manera, donde los humes están flotando. ¿Qué dices chicos? ¡Ey, que es ese punto rojo en la pantalla! ¿Lo veis? Ah, joder, pensé que era mi monitor, tío. ¡Esto es todo, chicos! ¡Lleguen las puertas! Está guapo, tío. Y para jugar con amigos tiene que estar muy bien. Cargando nivel, limpieza. Ah, ya está, ¿no? Gracias por jugar, has llegado al final de la demo. No olvides añadirlo. Pues esto es todo. La verdad, una demo bastante cortita, dos niveles, un boss. Bueno, o sea, ya está. Es todo lo que tienes que ver del juego. Todo lo demás, bueno, se vendrá con la versión final. Todavía creo que no tiene fecha, si no me equivoco. A ver, lo digo enseguida. Ah, 20 de octubre de 2022. En un par de meses. Así que, nada, si os gusta, ya sabéis, añadidlo a vuestra lista de deseados. Dejad un buen like. Vend a Twitch. Y hablamos un poquito. Y poco más. Chao. 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 Chao.